La unidad académica de cultura es uno de los programas más diversos que tiene el interior de la universidad. Sobre eso platico hoy con la maestra Gladys Olvera que es directora de este programa. Ustedes tienen cuatro programas en general que tienen presencia universitaria y fuera de la universidad. Cuentan con más de 9.000 alumnos, ¿no? Efectivamente, en los cuatro programas que tú dices, contamos con 9.000 alumnos porque son 3.000 del programa único de inglés. Este programa está en toda la universidad. El programa de extensión universitaria de lenguas, el antiguo centro de idiomas. Tienen 6.000 estudiantes ahí. Y los otros, la licenciatura en lenguas extranjeras son 260 y algo. Y el programa transversal de cultura física y deportes, no tenemos ahí alumnos como tal, pero sí se proporciona apoyo a las unidades académicas con promotores deportivos y hay muchos equipos de fútbol, de básquet, de softball, de atletismo, de diferentes disciplinas. Es el ILEX, la licenciatura en idiomas. Sí, en lenguas extranjeras. En lenguas extranjeras. Uno, la pregunta es muy como inocente. ¿Qué aprende uno ahí? Todo el mundo dice, les dicen a los chavos, ¿estás en el centro de idiomas? No, la licenciatura en lenguas extranjeras. Se les da diferentes habilidades. Una de ellas es para que ellos sean docentes de lenguas, otra es que puedan ser profesionales de servicios empresariales y culturales y la otra que aprendan cómo ser traductores. Entonces, son muchas materias las que llevan ahí. Y los chavos que van al PEUL, que es como el centro de idiomas, ahí, entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. Los de la licenciatura en lenguas extranjeras son de tiempo completo. Están desde las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde y llevan muchas materias. Entonces, acá en el PEUL solamente llevan un solo idioma o lengua y se les da un diploma, como un reconocimiento de un diploma, por decirlo así. Bien, pues le agradezco. Quedémonos con esa conclusión. Es distinta las reflexiones que nos llevan uno del PEUL, del centro de idiomas, a otro a la licenciatura. Son distintos los perfiles y son distintas las necesidades. Le agradezco.